Porque cuando agarró Néstor, la política, o los que hacían política, digo, estaban peleados con la sociedad. Un país con 14 monedas, con default, sin esperanza, las empresas cerradas. No había una luz en el fondo del camino, como dice la vicepresidenta y Néstor sí tenía una luz en el fondo del camino, porque tenía una convicción muy firme, que era abrazar a todas y todas y que todos juntos podamos construir un país con derechos, un país de igualdad de oportunidades, un país que todos nos sentamos partícipes y un país donde realmente seamos orgullosos de vivir en esta tierra y de haber nacido, y si no nacimos, en esta tierra pertenecer a este país, que tiene todas las riquezas. Y Néstor lo consiguió, lo consiguió con mucho esfuerzo, a tal manera que dejó la vida por nosotros. Porque no es fácil luchar con los grupos concentrados económicos. No es fácil haber hecho la quita más grande de la historia al FMI, a pagar prácticamente la deuda externa. Y con la grandeza que tuvo Néstor de hablar en su momento de pingüina o pingüina, recordemos. Y nosotros decíamos, ¿cómo pingüina o pingüina? Y decía que venía la mujer coraje. Y realmente no se equivocó en nada. Al contrario, más que coraje, tuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para seguir profundizando las políticas, para seguir profundizando los derechos, para seguir creyendo en nuestra patria, para seguir haciendo cosas para todas y todos. Por eso yo quiero apelar un poco a la memoria. Y a uno ahora le tocó ser diputado, pero el orgullo más grande es haber estado 12 años y medio en la gestión de Néstor y Cristina. Porque después de Perón y Evita no hubo otro gobierno más peronista que el de Néstor y Cristina. Y en las políticas sociales también. Por eso, como diputado y que lo decía Walter, yo también estoy orgulloso de pertenecer a un bloque que no le votamos ninguna ley a este gobierno. Porque Néstor sacó 500 leyes de restitución de derechos. Cristina 900, profundizando, estatizando YPF, sacando las AFJP, Aerolíneas Argentinas, Néstor el matrimonio igualitario, el voto joven. Bueno, no voy a nombrar las 900 leyes. Pero ninguno de los que estamos acá, no votamos ninguna ley de este gobierno. Decirnos que lo que fue desde un principio es quitarnos derechos. Decirnos que le iban a pagar a los fondos buitres y que iba a haber la lluvia de inversiones. Decirle y mentirle a los jubilados con la reparación histórica, que nosotros le llamamos de reparación histórica. Con la movilidad jubilatoria. Con los préstamos UBA que decíamos nosotros que era una estafa y que era la 1050. Con todas las leyes que sacaron. Y como decía Walter, que hablaban de institucionalidad, que hablaban de gobernabilidad. Y nosotros decíamos, no, la institucionalidad y la gobernabilidad es defender los derechos del pueblo. Por eso, podemos mirar de frente a cada una de las vecinas y vecinos. A lo largo y a lo ancho del país. Porque no tenemos nada que ocultar. Ni en la gestión, ni como opositores. Porque yo soy orgulloso de ser opositor. Y ojalá que cada día sea la grieta más grande. Porque con este gobierno no comparto lo más mínimo. Este gobierno conduce para un grupo minúsculo de argentinos. Y no es que este gobierno se equivoca. No es que le salieron mal las cosas. No es que le fallaron los amigos. Ellos conducen de esta manera. Son un grupo de empresarios que vinieron a cumplir con sus jefes. Como lo hizo Aranguren. ¿Ustedes vieron que Aranguren renunció a sus acciones a Yen? No. Mentira. Hoy está viviendo de Yen. Y viviendo de las tarifas que la dolarizó Aranguren. Para que nosotros no podamos pagar. Ni la luz, ni el gas. Que son los servicios esenciales.